Porque el hecho cultural y político que estamos hablando es diferente. La integración que ha tenido España, no solo con cuando era un imperio, sino después de que ha caído el imperio, hemos sido crisol de culturas, hemos sido exportador de valores, hemos sido además creadores de otras nuevas generaciones en otros sitios diferentes y hemos sido capaces de muchas cosas. Pero cuando lo que tenemos en medio es una cultura foránea que no quiere precisamente ni el arraigo ni la integración, lo que tenemos con esta clase de problemas. Yo quiero analizar muy rápido los hechos. En virtud de unos hechos que se están investigando y que pudieran ser constitutivos posiblemente de un delito, veremos a ver en qué quedan el hecho del disparo del policía al chico en cuestión. Pero el problema es que todo esto ha derivado por cuestiones de creencias, además de creencias religiosas y que al mismo tiempo son políticas, en una especie de justicia popular que además a la izquierda siempre le ha gustado. Esto de la justicia popular, nunca han entendido el término de justicia, pero sí han entendido la justicia popular. No tenemos nada más que ver que en España lo que han entendido a través de lo que era la justicia popular a través de las checas y la cantidad de muertos que ha habido aquí en España a través de esa mal llamada justicia popular que tanto ha defendido la izquierda y que de hecho defiende hoy en día también la izquierda francesa. Vamos a centrar el hecho de que los españoles se integran. Sí, sí, precisamente por eso, porque nuestra cultura greco-latina interviene otra serie y hemos sido capaces de... Será también porque, como decía el rey Hassan, hay una religión en común. Claro, y hay unos principios básicos en común y hemos sido capaces de exportarlos, integrarlos y además crearlos en otros sitios, porque hemos estado en Estados Unidos y en el Parlamento de Estados Unidos tenemos un cuadro de Bernardo de Galvez, por ejemplo. Los españoles no tenían las ayudas sociales que tienen ahora esta gente. No, no, porque ellos no quieren integrarse. De hecho, es que el trato muchas veces era humillante. El mismo ejemplo lo tenemos con la entrada de Turquía en la OTAN. Turquía no puede entrar en la OTAN porque Turquía es musulmana. Y estamos metiendo en el corazón de Europa, estamos metiendo a una población musulmana de la OTAN, no podemos. Turquía está en la OTAN. Sí, sí, pero no podemos y no debemos meterla. Está en la parte militar. En la parte militar. Usted dice que Turquía no puede entrar en la Unión Europea. Que la Unión, o sea, no debería entrar en la OTAN y no debería entrar en la Unión Europea. La OTAN no está. Porque estamos metiendo dentro del corazón de Europa una población que no es autóctona y que nunca se va a integrar y que nunca va a tener ningún tipo de arraigo. Pero por terminar, lo que tenemos que hacer es promover las políticas directamente de control de la inmigración. De control de la inmigración como se hace en Italia con Salvini, con Meloni y posiblemente también como lo hace Víctor Orbán. Esas políticas de control de la inmigración no tienen nada que ver con el racismo. Si el racismo es otra cuestión. Aquí lo que estamos es controlando directamente cuáles son las políticas de los inmigrantes que entran en las diferentes naciones. Conforme a unas cuotas que están preestablecidas por esos propios países. Porque si somos capaces de traer a inmigrantes aquí y no darles las suficientes condiciones, lo que tenemos es una revuelta versus justicia popular como la que tenemos en Francia.